Como rector de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, me llena de orgullo poder suscribir con la Unidad para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas esta carta de entendimiento que tiene como propósito buscar estrategias para apoyar a esta población que ha tenido que vivir uno de los mayores flagelos que como humanidad podemos vivir. Me llena de orgullo además tener en nuestra institución más de 870 estudiantes víctimas del conflicto armado y sobre todo que más de 500 de ellos hayan logrado su sueño de convertirse en profesionales en nuestra institución. Esta iniciativa nos permitirá ofrecerle a estos estudiantes de manera gratuita el PIN, ofrecerle todos nuestros servicios de bienestar para garantizar su permanencia con éxito en la institución. Ellos accederán a un subsidio de transporte y al programa de seguridad alimentaria, entre muchos otros beneficios.